Bienvenido a Buenos Días Cripto, me amo Ronnie Rorick, soy de Alemania y exactamente desde aquí todos los días te traigo las más relevantes noticias del mundo de las criptomonedas. Y si tú no estás suscrito a este canal, definitivamente ahora ve para abajo, activa la campanita, suscríbete para no perderte ninguno de mis videos, porque aquí en esos videos yo a veces aviso y recomiendo algunas monedas para que tú las investigues y mires y tal vez inviertes en ellas si tú quieres. Y si tú te pierdes algún video y luego los ves de casualidad en los listados y no recibes el aviso, a lo mejor ya subieron de precio y pues ya perdiste esta oportunidad de ganancia. Entonces suscríbete y por favor antes de verlo para que no te lo olvides, dame un like, dame un like antes de irte, ayúdame para crecer este canal y para poder enfocarme más y más y más. Para eso necesito una más grande comunidad. Entonces un like te pido a cambio de todas estas informaciones que te doy aquí. Y vamos a entrar inmediatamente al contenido. Tenemos hoy la verdad cosas que ahorita si tú no estás en cripto, tienes que entrar en cripto. No hay otra forma. Y te digo en el final del video por qué. Pero primero, ¿qué tenemos hoy? Obviamente los mercados. Tenemos swipe card, swipe card de Visa. Tiene ya una agencia de viajes agregado a su sistema. AVE, AVE, LAND. Sí, son monedas DeFi que actualmente están dando muchas, muchas, muchas noticias. Coinbase. Coinbase va a alistar muy, muy pronto a Monero. Están pensando en eso. Monero, una moneda que hace unos días he hablado de ella y vamos a mirar hoy un poco más. El precio del Bitcoin está disparándose y también oro. La gente tiene miedo de los mercados. Y Uniswap, Uniswap, una exchange descentralizada, tiene más de 100 millones de volumen. Ethereum está en llamas. Está subiendo, subiendo, subiendo. Gracias a Dios. Yo tenía todavía mis posiciones o abrí nuevas posiciones porque los otros ya alcanzaron las metas que había puesto para la venta. Pero abrió otras posiciones y sobre eso te voy a hablar. Synthetix, una moneda también sobre la cual te he hablado en los últimos días. Ya fue listado en OKEX, una de las exchanges más grandes. Y ahorita el tema principal del día de hoy. Acuérdate, te había dicho. Mira, uno de los últimos videos te había dicho que Mastercard entró ahorita y Visa no va a esperar. Y justo ahora Visa está anunciando que va a apoyar a todas las empresas que ofrecen servicios de criptomonedas. Y lo tienes que tú pensar bien. Imagínate, Visa Card. Visa Card se ve obligado ahorita a entrar en este espacio con todo y casi rogar a las empresas. Ven conmigo, ven conmigo. No vayas con Mastercard. Imagínate eso. Hace dos años estaban como... Tú haces cripto, ¿no? Fuera, fuera, fuera de mi templo sagrado. Tú, no, tú, mierda, empresa, no, cripto. No queremos saber nada. Tú, te cancelamos las cuentas. Tus tarjetas, aquí están. ¿Sí? Y ahora están casi rogando de rodillas. Dicen que aquí estamos nosotros trabajando y apoyando a todas las empresas que están en el criptomercado aquí. Coinbase, Fold. ¿Sí? Entonces están ellos ofreciendo sus servicios y pues casi, casi da pena, ¿no? Entonces, acuérdate, creo que en el video de ayer fue que te dije. ¿Te imaginas? Visa, ¿cuántos millones de usuarios tienen? Mastercard, ¿cuántos millones de usuarios tienes? Y American Express no va a dejar de esperar o les va a pasar lo mismo que a Sears, que a Blockbuster, que a Toys R Us. Se van a desapreciarse del mapa, simplemente. Entonces, grandes noticias, grandes noticias. VisaCard hizo exactamente lo que estaba de esperar. Entonces, si no has entrado en criptomonedas, te digo que hoy, en fin de video, quédate hasta el final del video y te voy a explicar algo muy importante. Mira, Synthetix, Synthetix, un proyecto, uno de los más grandes, más prometedoras en el sector del DeFi, aun y cuando es una moneda DeFi que ofrece un financiamiento descentralizado y también un intercambio de monedas descentralizados, porque también es un exchange descentralizado. Ahorita, el token de este exchange descentralizado puedes tú negociar en una exchange centralizada, en OKEX. Entonces, todo el mercado, todo el mundo se está abriendo a todo eso que es DeFi y yo te digo, tú vas a llorar si tú no entras. Si dices que no tienes dinero, perfecto, pero 20 dólares no te hacen ni más rico ni más pobre. Toma 20 dólares, imagínate 20 dólares, tú inviertes en una moneda, investiga bien, ve mis videos, checa, investiga la información y de repente entras en una criptomoneda en un muy temprano momento y se multiplica por mil, los 20 dólares. Imagínate, 20 mil dólares. Si no tienes dinero y solo puedes invertir 20 dólares, 20 mil dólares creo que hacen una gran diferencia en tu vida. Entonces, no te pierdas esta oportunidad. Synthetix NSNX, pues podemos mirar aquí un momento a ver qué dice el mercado a este anuncio. A ver, hoy en general las monedas han bajado un poco. Bueno, aquí dice que 1.9% obviamente ha subido mucho más de valor, pero el Bitcoin subió mucho, mucho y con eso se llevó toda la ganancia de la criptomoneda porque obviamente cuando el Bitcoin sube y la moneda se queda igual, aparentemente la moneda bajó de precio. Pero no bajó, simplemente se quedó igual, solamente el Bitcoin subió y como es un par con Bitcoin, entonces aparentemente subió muy poquito, pero créeme que subió mucho, mucho más. Perfecto. Ahora, Ethereum. ¿Qué te había dicho de Ethereum? Ethereum te he recomendado desde las últimas, desde los últimos 10 días te estoy diciendo Ethereum está por reventarse y abrí una posición muy grande de Ethereum, pero alcanzó porque la verdad con eso ni siquiera yo he contado. Yo puse mi Take Profit en 155 y 158, pero subió hasta 280. ¿Sí? Volví a abrir una posición en 275, 275 y la puse en el Take Profit en 283. Ayer bajó un poco, sí estaba de esperar que alguna gente van a tomar sus ganancias, pero yo creo la moneda sube más y más y más. Yo te había calculado en uno de los últimos videos, ya un poco tiempo atrás, que cuando tú hubieras comprado Ethereum al valor de 10.000 dólares, verifica uno de mis últimos videos, ya no sé cuál día era exactamente. Si tú hubieras comprado Ethereum al valor de 10.000 dólares en 2016, en febrero de 2016 costaba 5 dólares, y después llegó el bull run de 2017. En febrero de 2018, dos años después, dos años después, revisa uno de mis últimos videos, tú hubieras sido millonario, millonario, por haber invertido 10.000 dólares. Eran inclusive más de un millón. Y lo mismo creo que va a pasar aquí. Si tú hubieras invertido el día, cuando yo te lo dije, costaba más o menos 240 dólares, si por 10.000 dólares te hubieran dado 40 Ethereum. Yo no tengo la menor duda que Ethereum también puede subir, subir a 2.500 dólares. ¿Por qué? Porque tú te imaginas la última vez cuando Bitcoin costaba 20.000 dólares, 20.000 dólares, Ethereum costaba 1.400 dólares. Ahora estamos hablando de que 1.400 costaba Ethereum, cuando Bitcoin costaba 20.000. Ahorita estamos hablando que Bitcoin puede llegar fácil, 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 a los 70, 60, 80 o a los 100. Entonces Ethereum, imagínate, si Bitcoin se triplica en el máximo jamás alcanzado y Ethereum haría lo mismo, eso serían ya 4.000 dólares. Y solamente, pues imagínate, ¿sí? Y obviamente como es el market cap mucho más pequeño y la moneda tiene mucho más espacio por su precio, obviamente los precios pueden subir mucho, mucho, mucho más en Ethereum. Entonces, es algo en que tú deberías pensar si ahorita quieres hacer una inversión, Ethereum, aparte de tener un gran potencial, ofrece una gran seguridad porque todo lo que hacen, todas las monedas DeFi están hechas en base a Ethereum. Toda la gente que ahorita quiere mover Ethereum y monedas DeFi tienen que comprar gas, tienen que pagar gas para hacer las transacciones. Entonces, míralo de cerca. Ahora, Bitcoin está negociando a 9.600. Una resistencia muy, 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 muy fuerte era la de 9.500. Yo, de hecho, yo ya también tomé un poco de dinero de la mesa. Estoy siguiendo haciendo trading. Abrí otra posición ahorita porque vi que esta resistencia ya se rompió. Yo había salido antes de los 9.500 porque ahí sabía que hay una resistencia. Ahorita subieron encima de esa resistencia y yo creo que hay espacio para 9.800. Ahorita yo tengo una nueva posición y esa nueva posición voy a cerrar con 9.818. Ahí puse yo mi Take Profit. 9.800. Ojo, no es un consejo. No quiero que tú lo hagas. Yo te hablo de lo que yo hago para que tú investigas y entonces tomas una decisión. No lo tienes que hacer, pero yo lo hice. Abrí una posición ahorita, una posición bastante grande de 50.000 dólares y puse el Take Profit a 9.818 dólares porque creo que esa es una alta probabilidad que vamos a llegar ahí, por lo menos por un tiempo y voy a tomar el dinero de la mesa porque todavía no me siento seguro. No sé si todavía no podemos volver a visitar los 9.000 o los 8.800 también. Entonces, una pequeña ganancia a corto plazo. ¿Qué más tenemos? Coinbase. Coinbase está diciendo que va a abrir el mercado para Monero. Ojo, también tengo una posición en Monero. Hace algunos días la abrí porque ya había escuchado rumores. Ahorita en este momento está como más o menos... No, ya está perdiendo. Está en números rojos. Pero, pero, yo creo que Monero tiene un muy gran potencial y va los próximos días, semanas y meses a aumentar mucho el valor. Ahora, Coinbase dice que la están incluyendo. XMR y vamos a mirar de una vez qué dice la moneda Monero para eso. A ver cómo se comportó el día de hoy. Tiene lugar 16 por este anunciamiento. Bueno, pierde contra el Bitcoin 2.2, pero acuérdate que te dije que como el Bitcoin subió mucho, realmente Monero no bajó simplemente el Bitcoin, subió tanto. Entonces, aquí tú ves, y siempre, 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 cuando Coinbase está listando una criptomoneda, es obvio que va a subir el valor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está en Coinbase que no tiene la más remota idea de criptomonedas. Simplemente es fácil de descargar Coinbase. De hecho, si quieres descargar, si quieres empezar a comprar en Coinbase, que es muy fácil, pero muy costoso, porque tienen unos costos de transacciones muy, muy elevados, precios muy inatractivos. Pero si no tienes ganas de entrar en este tema de exchange, de mirar y buscar los precios y hacer todas esas cosas difíciles. Entonces, ¿puedes hacerlo? Si quieres, pídeme el enlace de Coinbase, te lo puedo proporcionar. Y mucha gente simplemente dice, ah, ya puedo comprar esta criptomoneda. ¡Pum! Y la compran. A ver, 50 dólares. Si Coinbase la va a listar, algo va a tener. Así piensa la gente. Y Coinbase, te digo, acabo de ver, tiene 35 millones de usuarios. 35 millones. Imagínate si el 10%, ¿sí? El 10%, 3.5 millones de personas dice, voy a comprar monero por 100 dólares. 100 dólares. ¿Sí? 3.5 millones. ¿Sí? Son 3.5 billones de dólares que entran a esa criptomoneda. Y mira, esa criptomoneda tiene una capitalización actualmente de 1.2, ¿no? 1.200 millones. 1.200 millones. 1.2 billones. ¿Sí? Entonces, si 3.5... Ah, no, perdón, perdón. 350 millones. 350 millones. ¿Sí? Y aquí eso es un tercio. 350 millones es un tercio de la capitalización. Entonces, puedes subir la moneda simplemente si 10% de los usuarios de Coinbase deciden de meter 100 dólares. Así, a ver, ¿qué pasa? Puedes subir la moneda 30%. Nada mal, ¿no? Entonces, una moneda que definitivamente debes de mirar aquí, AVE. Te he hablado de AVE. ¿Sí? Lend. Turns. Bullish. ¿Sí? Es un protocolo DeFi que te permite también hacer realizar transacciones financieras, invertir dinero, prestar dinero de una manera segura recibiendo ganancias, intereses. Entonces, están hablando en todos lados, en todos lados. Aquí dices que 90% del protocolo, ¿sí? Nearly 60.000 Ethereum están guardados ya aquí y tú ves aquí el movimiento para arriba. Entonces, ahorita te vas a decir, Ronnie, bueno, está bien, todo el mundo habla de eso, pero ¿qué pasa con los fundamentos? ¿Qué pasa con su usabilidad? ¿Qué pasa con los indicadores y la aceptación? Mira, aquí tienes que entender una cosa. No es realmente tan importante en este momento o en general cuáles son los fundamentos y cuáles son el grado de la aceptación de la moneda en ese momento. ¿Por qué no? Porque este mercado se rige en este momento precisamente por la opinión pública. Si la gente piensa que es buena moneda y todo el mundo habla de ella, pues entonces esta moneda va a subir. Y si no tienen buenos fundamentos, eso no importa. Si la gente lee en Twitter, en crypto.com, en no sé dónde, constantemente chainlink, 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 chainlink. Entonces lo van a comprar. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y yo te lo digo, DeFi, DeFi puede cambiar tu vida si tú lo permites. ¿Sí? Entonces, ahorita también voy a hablar un momento sobre eso. Otra cosa, swipe, Visa Card, ETS, Crypto Travel Booking, Sites, AVA, Token, ¿Sí? Entonces la tarjeta swipe, que también ya se va a asociar con Binance, o ya se ha anunciado con Binance, acuérdate, SXP, hemos hablado de eso, unos días de eso, mucha gente aquí, muchas gracias, también me pusieron mensajes, y también me mandaron mensajes, correos, diciendo muchas gracias por el consejo, porque han aumentado mucho en su portafolio, en su valor, por incluir esta criptomodía, muchas gracias es por eso, entonces, swipe es algo que yo en este momento estoy acumulando, ahora, tú puedes comprar a través del servicio de swipe, en, o todos tus, tus viajes, ¿sí? Puedes comprar tus viajes a través de este servicio, y también, aquí está hablando, muy pronto, van a, van a dar soporte a Samsung Pay, a Google Pay, a Apple Pay, swipe, la verdad, es una moneda que tú debes mirar, SXP, acuérdate, aquí en algún lugar, no, SXP, no quiere decir que yo te aconsejo de comprarlo, yo la compro, tú haz tus propias investigaciones, y entonces, toma una decisión, aquí tú ves, está hablando, ¿sí? Listed Ed, está listado en Expedia, Booking, Priceline, entonces, tú estás viendo que la aceptación está aquí más y más y más y más creciendo, ahora, los mercados en sí, no los hemos mirado, normalmente lo hago al principio, pero, bueno, ahorita al revés, un poco, aquí dicen que Bitcoin bajó un poco, 0.5%, sí, porque acuérdate, ayer sí había una rally, una subida de precio bastante brusca y entonces, la gente toma un poco de ganancias, aquí, 9,550 actualmente, aquí ves, Ethereum también, 2,8,1, ahorita, tengo que decir, ya ahorita, abrí una posición short, estoy apostando, estoy comprando futuros, estoy comprando contratos a futuros precios diciendo que la moneda va a bajar, yo le he puesto mi take profit a 278, creo que va a descansar un poco la gente, ya después del segundo día del aumento de precio, van a descansar un poco, van a tomar un poco de ganancia de la mesa, entonces, sin embargo, veo, en unos días va a seguir el rally y yo sé que muy pronto vamos a subir encima de los 300 y una moneda que debes tú mirar, la verdad, yo creo que voy a agrandar mi posición en Ethereum porque en los próximos meses también va a seguir como Bitcoin, subiendo, 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 XRP perdió 1%, Bitcoin Cash 0.3%, Cardano perdió 2.5%, que no me hace nada feliz porque también tengo una posición todavía abierta de Cardano, Bitcoin Satoshi 2.1%, Litecoin perdió 1.6%, Chainlink Chainlink perdió 4.3%, ya no tengo nada abierto en Chainlink porque en este momento Chainlink para mí es demasiado intransparente, las ballenas ya se han dado cuenta que pueden manipular esta moneda bastante fácil, hay unas ballenas, pues obviamente cuando tú eres ballena de Bitcoin y tienes millones o billones de dólares en Bitcoin, pues cuando nace una moneda como Chainlink de la cual tú ves que tiene un potencial, pues tú metes a todo ahí y ahorita las mismas ballenas de Bitcoin son las mismas ballenas de Chainlink y están manipulando el precio porque en este momento no estoy haciendo ninguna posición en Chainlink y he perdido dinero, primero he ganado bastante, 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 he perdido una gran parte en mis posiciones por esas manipulaciones que están haciendo y imagínate ayer Chainlink salió que hizo un contrato, una colaboración con Binance con la moneda BNB que también quiere ahorita ser BDFI también una colaboración con la Deutsche Telekom de Alemania ayer yo he hablado de eso y está bajando hoy 4.3% entonces ves que obviamente es una manipulación porque con tantas informaciones positivas ¿cómo va a bajar la moneda? Binance Coin subió 3.4% mis posiciones están cerrados y Crypto.com también sí bueno compré hoy SwissBorg ayer he hablado con SwissBorg hoy bajó el precio de SwissBorg un poco o pues también el Bitcoin ha subido entonces fue un buen momento de comprar SwissBorg y si tú estás interesado en usar los servicios de SwissBorg que realmente van mucho más allá de lo que yo había entendido no había entendido en el principio nada luego investigué un poco me gustó y ya he entendido más aún porque ya la estoy usando todos los días hago un poco de trading ahí también y por eso inclusive hacer arbitraje más tiende en SwissBorg si te quieres registrar en SwissBorg también hacerlo súper fácil la computadora lo hace para ti realmente mira el video de ayer ahí ves un enlace y te puedes registrar o aquí también abajo ves un enlace para poder registrarte en SwissBorg te conviene porque también te regalan una cantidad de criptomonedas para tu registro cuando tú haces un impósito entonces SwissBorg la verdad un proyecto de Suiza me gustan mucho los proyectos de Suiza mis inversiones más grandes son en proyectos de Suiza entonces te lo recomiendo perfecto ahora que te quería decir en el final del video perfecto creo que ahorita hay un gran peligro en este mercado un gran peligro que debes tú cuidar cuál es el peligro mira ahorita todo el mundo entra a cripto todo el mundo VisaCard MasterCard las agencias de viajes Amazon ahorita también había una noticia que no quería yo cubrir también porque ya era demasiado todas las empresas los bancos en Estados Unidos ya pueden ofrecer custodia de criptomonedas ¿qué va a pasar? muy sencillo mucha gente y más que nada el dinero inteligente la gente que ya tiene mucho dinero lo tienen ¿por qué? porque de alguna forma saben tomar buenas decisiones no quiero decir que son más inteligentes que los dos pero saben tomar buenas decisiones entran en cripto estas criptomonedas van a realizar van a generar un traslado masivo de riquezas de gente ignorante con dinero a gente inteligente con poco dinero o sin dinero de gente ignorante con dinero a manos de personas que saben usar su cerebro sean gente pobre o sea gente rica ahora yo creo que el sistema financiero se va a colapsar en muy poco tiempo o por lo menos va a estar tan dañada ese sistema dañado que vamos a tener muchas muchas desventajas entonces todo el mundo se va a enfocar en cripto perfecto van a existir mucha gente que han ganado tanto tanto dinero en cripto y por otro lado va a existir una situación donde empresas ya no quieren vender productos o servicios contra dinero fiat porque saben que ese dinero es muy volátil está hecho de aire no hay un respaldo directo lo imprimen imprime más imprime más ¿cuándo necesitamos? 6 trillones imprime 10 para tener guardado entonces yo veo el peligro aquí para ti es si tú no tienes criptomonedas si tú no acumulas riquezas hay una una mariposa aquí si tú no acumulas riquezas tú no vas a poder pagar los precios que las empresas cobran por productos y servicios básicos ¿sí? por ejemplo un viaje un viaje ya no se va a cobrar en dólares se va a cobrar en bitcoin y si tú no tienes bitcoins y este bitcoin en este momento cuesta 100 mil dólares y un vuelo de México a Colombia cuesta el equivalente a 5 mil dólares pero el equivalente a 300 dólares del precio de bitcoin de hoy 0.03 bitcoin pero como el bitcoin ya subió a 100 mil dólares entonces ya no puedes pagarlo porque no puedes pagar 5 mil dólares porque sigues ganando mil dólares al mes porque ese número no cambia solamente que cambia es el poder adquisitivo de esos mil dólares esos mil dólares ya no compran tanto como antes sino compran algo como 200 dólares hoy entonces el peligro veo aquí si tú ahorita no entras en criptomonedas primero vas a perder grandes ganancias segundo vas a quedarte totalmente fuera de la vida como los otros lo conocen ¿por qué? porque imagínate si yo soy Expedia por ejemplo una empresa que vende viajes y yo sé que hay gente que me pagan por un vuelo 0.03 bitcoins ¿sí? que son hoy 300 dólares pero cuando un bitcoin cuesta 100 mil dólares ¿sí? entonces esos son 3 mil dólares ¿sí? pero la persona ha pagado 300 dólares por esos bitcoins y ahorita me los puede pagar sin problema aunque ahorita valen 3 mil dólares ¿sí? pero si yo sé que hay suficientemente personas que me pagan esos 0.03 bitcoins por el vuelo entonces yo no digo ay no pero hay mucha gente que se quedaron por fuera hay que darle chance hay que venderla más barato no ¿por qué? tú tampoco lo harías y las empresas lo van a hacer así y el sistema financiero y los gobiernos y los bancos ¿tú crees que te van a rescatar? te van a decir ay no hombre te tocó mala suerte que no estuviste que nada y ahorita ay todo el dinero fíjate ya no vale pues pobrecillo aquí toma ¿tú crees que eso va a pasar? ¿alguien lo cree? ¿alguien? ¿quién? ¿alguien? entonces si tú no entras a tiempo en este mercado hermano hermana vas a estar frito completamente ¿sí? entonces te recomiendo puedes por ejemplo hacerlo así si no tienes dinero perfecto entonces tomas cada lunes 10 dólares cada lunes entras en las criptomonedas en los primeros 30 ves una criptomoneda y miras la que este día ha perdido más dinero has entendido bien no ganado porque es muy poco inteligente de invertir cuando alguien ha subido y esperar hasta que bajen ¿no? es mejor comprar algo cuando está muy bajo y sube ¿no? entonces miras los primeros a lo mejor 20 tal vez 30 míralos cuál te gusta ¿sí? ¿quién ha perdido hoy? lunes hoy Cardano ha perdido 8% pum compro Cardano otro día hoy Monero ha perdido 10% pum compro hoy BNB ha perdido 7% compro ¿sí? y hazlo hazlo por un año ¿sí? o si tú quieres simplemente compra Bitcoin compra Bitcoin dices cada lunes no importa compro 10 dólares Bitcoin cada lunes son 52 lunes por año entonces en el fin de año después de un año has comprado 520 dólares Bitcoin 520 dólares muy bien si hubieras tú comprado el primer año cuando salió Bitcoin hubieras yo creo que acumulado a lo mejor no sé mil Bitcoins hasta más porque el Bitcoin el primer cuando salió lo estimaron a 0.3 centavos 0.3 centavos por un centavo hubieras comprado 3 Bitcoins por un dólar hubieras comprado 300 Bitcoins 300 Bitcoins por un dólar ¿sí? por 10 dólares 3.000 Bitcoins por 10 dólares 30.000 Bitcoins hombre bueno ya te diste a lo que voy ¿no? entonces no piensas que ay no tengo dinero para invertir no no tienes dinero porque no inviertes por eso no tienes dinero y dinero mucha gente dice ah voy a invertir ¿cuánto me sobra? nunca te sobra mejor invierte y luego miras cuánto sobra para gastarlo ¿sí? entonces es mi recomendación hoy para ti te digo si no empiezas a invertir en cripto en un año en dos años en tres años vas a estar frito porque tanta gente ha invertido en cripto tantas empresas que solamente aceptan cripto no les importa ya los dólares no les interesa el equivalente tienen sus precios en Bitcoin no les importa cuánto ha costado un Bitcoin no les importa cuánto cuesta hoy no les importa la relación con dólares tienen sus precios y si tú no tienes Bitcoin o criptomonedas te quedas por fuera así de sencillo es mi recomendación para ti ponme un comentario ponme aquí qué tú opinas sobre lo que dije si tú piensas oye esa es la mejor la más grande babosada que jamás he escuchado en un día pónmelo no importa quiero saber qué tú opinas dame un like dame un like por favor comparte este video con toda la gente que te caen bien toda la gente que tú sabes que quieren saber de criptomonedas toda la gente que a ti te gustaría ver avanzando conociendo este mercado para mí es eso suficiente si me ayudas a crecer este canal y llegar a más y más y más personas educarlos para que entiendan que aquí los bancos ahorita para nosotros ya no pueden hacer nada ni ofrecer ninguna seguridad sino todos están entrando en este mercado muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto y regístrate a los exchanges aquí arriba abajo ves los enlaces de los exchanges que yo recomiendo Binance SwissBorg y también ahí ves enlaces de algunos productos cosas que están relacionados con criptomonedas que yo estoy recomendando muchas gracias y nos vemos chao